Saludos, bienvenidos al siguiente tutorial del Movavi Video Editor 2020. El tema, pantalla verde, clave de croma, green screen, este tan usado, efecto edición de video en el cual a una imagen o a un video que tiene como fondo un color verde o azul o rojo, mediante un efecto de edición, ese color se hace transparente para así lograr escenas asombrosas. Veamos cómo aplicar esto utilizando el Movavi Video Editor 2020. Clave de croma, pantalla verde, green screen, ¿cómo hacerlo con el Movavi Video Editor 2020? Al igual que en los pasados dos tutoriales, esto implica una superposición de videos. Entonces necesitaremos dos videos, vamos a importar la imagen o el video que estará en el fondo. Vamos a colocar en el fondo un video, abrir y se viene hacia el contenedor de medios. Este videito vamos a colocarlo debajo y la pantalla verde la vamos a colocar arriba. Lo he arrastrado hacia la línea de tiempo, me aparece en la ventana de previsualización, reproduzco un poco, play. Es un video de la luna sobre el mar. Vamos a ver cómo funciona la pantalla verde, green screen. Voy a acercarme un poquito con el zoom aquí en la línea de tiempo. Y una vez más, esto es una superposición de videos. Esto debe estar en el fondo y encima de este video. Es que se va a colocar la pantalla verde o el video con el fondo verde para aplicando el efecto desaparecerlo verde. Entonces necesitaremos dos pistas. Esta y esta que es de video. Pista de video. Vamos a agregar otra. Venimos hacia esta crucecita, hacemos clic y añadir pista de video. Ahora tenemos dos pistas de video. Lo que queremos que esté en el fondo va a estar en la pista de abajo y en la pista de arriba. Colocaremos los videos tipo fondo verde o azul o... Los utilizaremos como pantalla verde. Vamos a importarlo. Nos venimos otra vez hacia la pestaña de importar. Añadir archivos. Voy a utilizar este que tiene un fondo verde. Y abrir. Se viene hacia el contenedor de medios. Entonces, la luna en la pista de abajo y lo que voy a colocar de pantalla verde lo coloco en la pista de arriba. Cada vez que traigo un clip, un video hacia la línea de tiempo. Me gusta esperar hasta que Movavi haga este proceso de optimización de clips HD. Espera un segundito hasta que termine. Y una vez culminada la optimización, ya puedo reproducir sin retardo, sin ningún inconveniente. Sumamente útil si tu equipo es un poco lento o tiene poca memoria RAM. Pues bueno, volviendo a esto. Está super puesto en este momento este clip sobre el de la luna que está abajo. El cual no puedo ver porque está siendo cubierto por la pantalla verde. Aquí podemos hacer varias cosas. Pero repitiendo lo que hicimos en los dos pasados tutoriales. Voy a hacer doble clic sobre el clip de la pantalla verde para que se me aparezcan las propiedades del clip y superponer. Y voy a hacer una vez más clic en imagen, en imagen. Clic aquí. Y sucede esto. Ya estoy viendo que hago clic y desplazo, muevo. Estoy viendo que el video de la luna está en el fondo porque está acá abajo. Y el del fondo verde se encuentra arriba. Si yo reprodujese esto, se reproduciría en ambos videos. Voy a quitar el audio de la pantalla verde. Y voy a reproducir play. Y ahí va. Movimiento en los dos. Pero bueno, aquí la idea es desaparecer lo verde. Una vez más vamos a seleccionar el clip de pantalla verde haciendo doble clic. Voy a modificar su tamaño haciendo clic en las esquinas. Puedo aumentarlo, puedo cambiarlo de posición. Podría rotarlo con este nodo de aquí también. Así. Pero voy a dejarlo tal cual. Y voy a colocarlo por aquí. Aumentar el tamaño de esto. Haciendo clic en la esquina para no deformarlo. Así. ¿Cómo desaparecer lo verde? Teniendo el clip seleccionado, puedes o hacer clic derecho, herramientas y clave de croma. O también, teniéndolo seleccionado, te vienes hacia este botón de más herramientas. Y en edición de video también te aparece la opción clave de croma. Ambas rutas te llevarán al mismo resultado. Voy a hacer clic aquí. Y aquí aparece entonces la clave de croma. Observa que hay algunos controles, parámetros para graduar. Pero lo primero que él te pregunta es ¿cuál es el color que tú quieres eliminar? Bueno, él intuye que es verde porque lo reconoce la pantalla. Pero si no, tú harías clic aquí en este gotero dos veces para activarlo. Entonces se te pone el marcador con forma de crucecita. Y seleccionas cuál es el color que quieres eliminar. En este caso es verde. Hago clic aquí. Y en un par de segundos se desapareció lo verde. Marcador al principio. Y play. Play. Ahí está. La pantalla verde está efectuada. Sencillito. En este momento como la pantalla verde era una pantalla profesional fue fácil. Pero si eres tú por ejemplo que te grabaste con una tela verde al fondo o azul o con papel. Probablemente necesitarías graduar estos controles de tolerancia. Ruido, borde, opacidad. Para lograr el resultado que deseas. Pero vamos a probar con otra cosa que no fue sin video. Vamos a hacer este mismo efecto con tal vez una imagen que tenga fondo azul. Nos venimos hacia el icono de importar. Clic en importar. Añadir archivos. Y voy a buscar una imagen que si no me falla de la memoria tengo por allí. Que tiene un fondo azul. Creo que es esta. A abrir. Aquí me viene. Voy a traerle. Voy a colocarla por aquí en la pista de arriba siempre. Y ahí está. Si quiero desaparecer lo azul. Sencillamente lo selecciono. Y puedo hacer clic derecho. Herramientas. Clave de croma. Clic aquí. Y observa que aunque está esperando una pantalla verde. Realmente el fondo verde. Aquí el color que está seleccionado es verde. Yo quiero desaparecer en lo azul. Entonces lo que hago es clic en el botón que quiero desaparecer. Debo tener activado el gotero. En este momento está activado. Marcador con forma de crucecita. Así que solo hago clic. Espero un segundito y ya. Marcador. Reproduzco play. Ahí está. Se desapareció lo azul. Puedes ver que es bastante eficiente. Prácticamente no está dejando ningún borde de nada. Vamos a probar con una imagen un poco más difícil. Una vez más vamos a importar una imagen en la que el fondo no sea completamente. O sea que el color no sea perfecto. Como por ejemplo esta. Abrir. Aquí está. La traigo así lo que lo con la pista de arriba. Marcador encima para verla. Me está cubriendo el mar. Pero ya de estos modos podría desaparecer lo verde. ¿Cómo? Clic derecho. Herramientas. Clave de croma. Este verde que está aquí es un verde brillante e intenso. Como este de acá. Pero este de aquí no lo es. Así que voy a cambiar este verde por este. Haciendo clic con la crucecita. Si esta crucecita. Esta forma de cruz que tiene el cursor no estuviera activa. Tendría que hacer clic en el gotero para activarlo. Sencillamente selecciono lo verde. Clic. Y observa la eficiencia fantástica que tiene este nuevo Movavi 2020. Es muchísimo más eficiente que el anterior. De hecho no tuve que hacer ninguna graduación aquí de tolerancia. Ni de ruido. Ni de bordes. Ni de opacidad. Ya él sabe lo que tiene que hacer. Sumamente eficiente. Y sencillo de aplicar. Bueno por cierto. Si tuviese que modificar aquí el tamaño de esto. Todavía puedo hacerlo. Doble clic. Imagen en imagen. Y entonces acá ajusto. Por si acaso. Marcador. Y play. Ahí está la imagen. Con el mar detrás. Efectivo. Eficiente. Movavi Vídeo Tor 2020. Puedes probarlo gratis. Si te vas a la descripción de este video. Aquí en YouTube. Bajas un poquito. Y haces clic donde dice prueba Movavi gratis. Al hacer clic allí. Se te abrirá una nueva pestaña. Con la página oficial de Movavi Vídeo Tor 2020. El cual puedes descargar gratuitamente. Que corre en Windows 10, 8, 7, Vista, XP. Tanto en Windows de 32 bits. Como de 64. Y también te funciona en Mac. Tiene esta versión básica 2020. El Video Editor. O también la versión Video Editor Plus. La cual viene con algunas funciones adicionales. Lo pruebas. Lo ejecutas. Editas con él. Y si el programa te convence. Solo tendrías que bajar un poco en esta página. Hasta que te aparezca el botón de comprar. Y entonces lo adquieres. El Movavi Vídeo Tor 2020. ¿Quieres ver el resto de video tutoriales que hemos hecho de él? Solo tendrías que hacer clic en esta miniatura. Y YouTube te los mostraría a todos. O también visitándonos en lovincer.com. Nos alegra mucho cuando nos visitas por allá. ¡Gracias!